Dama, ¿por qué se encadena, dama? Porque hay muchos conques. La vagabundería puede en este país. Pero, ¿cómo que usted está ahí? ¿Puede pegarse? ¿Cuál es el...? ¿Qué fue lo que pasó? El objetivo es que yo necesito hablar con usted. Tiene que darse cuenta de que la vagabundería está ahí en las romanas. Yo fui aspirante a regidores en las romanas. Por el municipio de Villalosa. Aparte de eso, trabajé directamente para Luis y para el alcalde y los regidores de las romanas. Y yo ahora no han respondido. Tengo una esposa con mía de tres años. ¿Puede quitarse ese bea la cadena? Mía de tres años. Se quitaron a un hospital público y nadie me resuelve. Nadie me dice nada. ¿Y el nombre suyo, Juárez? Esperanza es toda la cadena. Que necesito hablar con Luis. Hasta que yo no sé cómo es que a mí no me voy. ¿Qué hay de cierto en que...? No, mi amor. Óyeme, yo he intentado todo. ¿Qué hay de cierto en que hay funcionarios que le han propuesto para nombrarla? Que no tengas que acortarse con ellos. Personas que por yo no haberme acortado con ellos nunca. Nunca me llamaron, me dijeron alcohíris. Ponga el suéter allá. Nunca me dijeron alcohíris. Te voy a poner aunque esté en un puesto de chino. Yo nunca he pedido botella. Lo que yo estoy pidiendo me lo gané. ¿A dónde fue? Gracias, regidor. En la romana. Porque en la romana lo que hay una vagabundería con los funcionarios de las romanas. Pero no tiene nadie en la romana. El nombre es el nombre de la romana. ¿Por qué yo no lo tengo solamente a mí? Pero necesito hablar con ellos. ¿Los han invitado? Dicen algo allá en la romana. Allá nadie dice nada. Nadie coge tenés. La base entera. Está desempeada, recreando amiguitos. Se dice que supuestamente los caldos se le están dando... A los familiares, amiguitos, qué chula. Los que trabajamos como nosotros. Que dejamos los zapatos a cuatro de la mañana acostándole, levantando las pies de la mañana. Nada que vino. Nada que llama. Nadie responde. Los grupos de prensa del PRM. El senador se salió. Los alcaldes, ninguno responde. Nadie coge el teléfono. Yo pedí una carta del partido para tratar de conseguir un nombramiento. Yo confío en la regidora. Y nunca me la han dado. Nunca me la han dado. ¿Y qué pide usted ahora? Yo tengo una situación con mi hija de tres años. De la cual en un hospital público, en Nietzsche, le colocaron una inyección mal. Nietzsche tiene casi la pierna lisiada. La piernita se le está secando. Y yo sin un empleo. Me embargaron mi trate. Un abogado, un fiscal. No se sabe si corruptamente o cómo. Pero nunca me notificaron un embargo. Me desalojaron. Un abogado, un mil grate. Me pasaron entre ellos. Nunca he visto nada de los niños. Esa es una situación de la cual yo necesito. Es una especialista la vea. No tengo un empleo porque yo trabajé por eso. Sí, Aline, a él está ahí porque yo me pasé. Yo trabajé. Y no han sabido responder. No te digo. Entonces, en la romana tiene que acabarse. Luis no tiene a nadie en la romana. Bien. ¿Tu nombre es? Esperanza Estela Altagracia. Mejor conocida como Alcogris Comunicadora de la Romana. Muchas gracias. Esta dama se encadenó al frente del palacio aquí. El palacio en Santo Domingo. La dama encadenada al frente del palacio. ¿Por qué yo no hablé? Para que me recibieran. Vendiendo su dueño. ¿Quién dijo? Una vital guardia. ¿Por qué yo no fui? Que yo me recibía. Llevar la guardia. 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 Hermano, manda el cinco. Manda el cinco. La mujer te encadenada. Mándalo, mándalo. Mándalo. Bueno. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. No me pueden tocar. 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 Tienes que recibir. Óyeme. No me pueden tocar. Suéltame. Vale, le estás pecando los senos. No deberían de ser mujeres que bregaran con ella. No me pueden tocar. No deberían de ser mujeres, comandante, que bregaran con ella. Manda la prensa, manda la prensa por acá. Manda la prensa, manda la prensa. 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 Manda la prensa. Manda la prensa, 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 manda la prensa. Permítanme, perdón. Permítanme, perdón. Permítanme, perdón. la constitución de la república también establece de todos los ciudadanos en el palacio nacional y eso no es la vía correcta ahora bien nosotros podemos hacer dentro de las leyes dentro de las leyes para ayudarle a usted vamos a ver que me escuche que me recibe y que me escuche pero señora si es así hay canales usted debe de hacer una escena de no cuando lo estaba aspirando luego fue a la romana y habló con nosotros porque ahora porque el presidente porque lo subimos ayer tiene que recibirnos tiene que saber que en la romana no tiene a nadie es el procedimiento para toda persona de recepción pues entonces usted dirá con quien usted quiere conversar se va a anunciar que usted está aquí como cualquier lugar que usted vaya sea el banco popular sea el banco bhd en cualquier lugar que usted vaya usted va a ser conducida a recepción de recepción se va a llamar al departamento que usted desea comunicarse y ese departamento que va a decir si usted va a ser recibida o no y se lo reitero ese es el procedimiento aquí allí o allá si no es así es que yo no estoy para que me den un no porque es que yo trabajé permítele al comandante bueno señores que vuelve a reiterar la cosa debemos de hacerla correctamente yo le estoy haciendo correctamente porque yo aquí parada no le hago maldad a nadie le hago daño usted desea que la lleve a recepción esa deja pasar quien te va a ir sola yo simplemente voy a decir que no me reciba yo de aquí no me voy a mover no señora mire aquí se aplica la ley del derecho de propiedad si usted tiene un título que yo se lo puedo mostrar ahora mismo si usted puede ser grabada también yo le puedo mostrar ahora mismo que este palacio no me estoy dañando nada pero entonces usted tiene la propiedad y vuelvele a reiterar usted desea que yo la conduzca a recepción para que usted analice como debe de ser su inquietud si o no no va para recepción procedan entonces con la señora permite que te lleven a recepción usted señora está alterando es un alto oficial es mi deber comunicar le voy a decir que el derecho le asisten permite que te lleven antes de proceder a usted se le ha informado señora qué leyes usted está afectando usted está afectando el orden público en vista de que usted no temera está violando las leyes de república dominicana y nosotros como oficiales del orden público dígase la policía nacional vamos a actuar en consecuencia con un ciudadano que no está respetando la ley honorable ya se le informaron sus derechos pase buen día comandante comandante habrá algún funcionario que la reciba a ella me voy aangar que yo creo que la policía despegó la policía se le informó que tú sabes que usted va a proceder se le va a proceder se le va a proceder se le va a proceder porque no ve la cadera y la otra se sale no ve la otra se sale no ve la otra se sale y ya no ve la otra pues me voy a proceder Señora, la diferencia entre su golpe y su fracaso fue aquí. Mire, por aquí. Ven, ven. Un tatuaje logra un fracaso. Ven, ven. Agárrenle la mano. Usted que tiene un cuerpazo, agárrense, señora. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Pared. Excusen a la señora. No haya maltrato. Excusen a la señora. No quiere mal, ¿qué me han hecho? Perdón, señora. Usted se lo ha hecho a usted misma. Sí. Tiene mucho rato. Yo lamento que usted piense de esa maldad. Se le ha explicado. Yo le he hablado como dama. Le he dicho, no, creo que no tenemos que llegar a este nivel. Aquí hay soluciones, pero no así. Quédate a la señora al detractamento policial matrimonial. Aquí a San Carlos. Búsquenle su abrigín. Ahí como está la unida. Allá. ¿Usted cree, comandante, que a una dama que dice que tiene a su hija enferma, esa es la condición que debe tratarse? Por un alto oficial, como usted. En vez de buscar la vía, de no llevarla a un detractamento policial, sino que se le escuche. Ese es el gobierno del cambio, honorable. Así es que actúan la gente del palacio. Gracias. 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 Gracias.